Una de las novedades de este 2020 es el permiso de 8 a 12 semanas de paternidad a los padres. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanseroteños al respecto. ¿Cree que es mucho tiempo? ¿Perjudicará alguna empresa? Me parece bien que también puedan aprovechar los padres, tanto como las madres, con los recién nacidos. Bueno, en principio bien. Lo que ocurre es que realmente yo lo que sí considero es que es muy corto el tiempo que se le da a las madres y yo creo que se debería ampliar el tiempo especialmente para las madres, no tanto para los padres. ¡Qué bien! Eso le parece muy bien. Qué pena que eso no ha estado contado a nosotros. Siempre lleva un costo. Esto no es gratis. Evidentemente el gobierno tendrá que hacer algo para compensar a las empresas. Pero es necesario que las madres tengan un periodo de crianza más largo, porque ahora mismo es demasiado corto para dejar a unos bebés muy pequeños, muchas veces, y tener que reincorporarse al trabajo las madres. Hombre, eso ya es cuestión de las empresas. Hombre, depende del personal que tenga. Hay unas que sí se lo pueden permitir, algunas empresas, pero otras se vienen abajo, la verdad. Nah, tanto chico no nace junto. No, 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 no. Si las mujeres no quieren chico, sino perro. No, 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 no.